Como siempre a las 5 de la mañana ya estamos acá presentes, ya para empezar a armar y calentar la olla con la grasa para hacer la fritura, lo cierto. ¿Cómo les fue la venta, bueno, en esta propuesta de este fin de semana de la venta de pastelitos? Muy bien, muy bien, como siempre la gente responde al 100%, así que muy contentos, muy agradecidos a todos por la venta que se hizo, igual a la del mes pasado. O sea, como saben, ahora hacemos todos los meses, una hasta septiembre. ¿Más o menos cuántas docenas vendieron en esta oportunidad? En esta oportunidad vendimos 250 docenas. ¿Un beneficio que más o menos arroja qué resultado? Más o menos unos 14.000 pesos, 15 segundos, a veces un poquito más, un poquito menos, porque por ahí se compra, de un principio se compra más grasa y después se le va agregando, ¿no es cierto? Pero de todas formas, cada dos pastelidades vamos cambiando toda la grasa, ¿no es cierto? Este dinero que, bueno, se puede recaudar, ya está destinado, tiene algún fin, ¿están tratando de juntar, digamos, algún tipo de cantidad para algún fin en especial? No, no, estos siempre son para los beneficios, o sea, el beneficio es para todos los servicios que se hacen durante el año, que son anteojos, las escuelas, los comedores escolares, o sea, un poquito a todos, a todas las comunidades, los carecientes que necesitan algo, siempre vienen a pedir la ayuda en el grupo, ¿no es cierto? Siempre que venimos a la sede para esta oportunidad de la venta de pastelitos, vemos a toda la gente que de alguna manera se relaciona con Club de Leones trabajando. Sí, sí, la verdad, están todos los leones presentes siempre y, bueno, hay gente colaboradora y por ahí hay gente que también que es paga también porque, bueno, el trabajo es grande y por ahí hay que acomodar un poquito los horarios y ver que terminar un poco temprano también.